Lo que a continuación cuento fue un suceso real, algo que mi abuelo se guardó por muchísimos años debido a que pensó lo tacharían de loco. He leído muchas historias sobre hombres lobo y nahuales y por los comentarios que leo me doy cuenta que muchos no creen en esto. Sin embargo, quiero decirles que nuestro planeta alberga muchas cosas increíbles en su inmensidad y la mayoría de ellas sí han sucedido realmente. Al menos lo que me contó mi abuelo sí lo fue. Él desde joven era muy trabajador y en base a ello pronto se hizo de una hacienda. Vivía en el estado de Hidalgo, como lo dije antes, trabajaba mucho y acostumbraba a laborar antes de que saliera el sol. Cuando llegaban los trabajadores, él ya les había aventajado mucho el trabajo. Así era, aunque tenía trabajadores, laboraba como si fuera uno de ellos. Mi madre le llevaba sus alimentos hasta los sembradíos. Esas épocas eran muy hermosas, todo muy sano. Calentaban los tacos en las brasas de un fogón que encendían en el cerro. Esto que les cuento fue en el año de 1915. Se cuenta y se sabe que en esos tiempos había más cosas inconcebibles. Seres que en lo actual es difícil de creer su existencia, y que de haber existido la tecnología de hoy, no se dudaría de que sí fueron reales porque hubiese muchas pruebas contundentes de ellos. Se dice que las brujas fueron reales así como sus aquelarres. También los vampiros existieron en los tiempos coloniales. Fue de donde nació la versión de Drácula. No es solo un mito. Igual que los hombres lobo quienes sirvieron a la misma iglesia para someter a los que se revelaron ante la santa inquisición. Todo esto me lo contó mi abuelo, entre muchas cosas más. Él era de un carácter muy fuerte y respetado por todos, aunque también ayudaba a la gente. Pero un día tuvo una discusión con un hombre que había llegado de fuera. Se hicieron de palabras y terminaron a golpes. Mi abuelo era rudo, muy corpulento por el trabajo duro del campo, y le propinó una tunda tan fuerte que el hombre duró un mes enfermo, pero cuando se recuperó, le juró que iba a vengarse de él. Pasó el tiempo, y cierto día que mi tata estaba trabajando en el campo, esa vez andaba solo. Los trabajadores aún no llegaban, porque era muy temprano aún. Un animal le salió de repente, y este lo atacó. Mi abuelo cuenta que tenía la forma de un perro, pero exageradamente grande. Parecía tener roña, y que era muy feroz de garras y fauces grandes, demasiado filosas. Rápido lo dominó, por su descomunal tamaño. Aunque el abuelo se defendía bien, aquel ser pronto lo tumbó en el suelo, revolcándolo entre la tierra. Le mordió todo su cuerpo, hasta dejarlo casi muerto. Horas después, lo encontraron tirado en un charco de sangre, y lo llevaron con el doctor. Aunque tardó para recuperarse, le salvaron su vida. Pero mi abuelo quedó muy espantado, porque un día, que estaban las caballerizas, escuchó que aquel individuo era Nahual. Picado en su amor propio, mi abuelo se dedicó a vigilarlo, esperando una oportunidad de hacerle lo que esa bestia le había hecho. Y cierta noche, él salió, y lo vio meterse en un montón de cenizas. Estaba revolcándose dentro de ellas. Y cuando salió, ahora era un cerdo. En eso se había transformado. Fue entonces cuando supo que era un hombre malo. No obstante, él siempre llevaba sal de grano, y cuando vio que salió, lo siguió. Pero aquel ser, se dio cuenta de que lo seguían, y quiso atacarlo otra vez. En eso el abuelo sacó la sal, y en forma de cruz, se la arrojó en el cuerpo. Cuenta que se retorcía feo, y empezó a sangrar mucho. Con una voz muy horrible entre chillido de cerdo y voz humano, el puerco le gritaba que no le hiciera daño. Sin embargo, no le hacía caso. Él seguía echándole sal, y poco a poco, se transformó en el hombre que la había pegado la otra vez, y lo dejó moribundo. Sin revisarlo bien para estar totalmente seguro que estaba muerto, se fue a casa contándole todo a mi abuela. Le dijo que creía lo que había matado, porque estaba en el suelo, y no se movía. Entonces, fueron los dos a donde dejó tirado el cuerpo, pero ya no estaba. A la abuela le dijo que debió matarlo, porque esos entes son malos, muy rencorosos, y podría querer tomar venganza. La abuela tenía razón, no estaba equivocada, porque ese tipo de entes pueden ser buenos como también malos, irracionales, sobre todo con quien descubre su identidad y se meten con ellos. Y el abuelo había hecho las dos cosas, por eso estaba en riesgo. Desde entonces se armó, todos los días se fajaba una pistola en su cintura, pero ignoraba que si no estaba curadas o benditas, especialmente, no les haría ningún daño. Pasó un par de semanas y de su rancho empezaron primero a desaparecer sus animales, gallinas, borregos, chivos y terneras en la madrugada. Mi abuelo, sabiendo que podría ser él, empezó a espiar los abrevaderos para darle cacería a esa bestia, pensando que sería fácil la presa. Así estuvo por varios días, sin que sucediera nada, hasta que cierta noche las gallinas empezaron a cacaraquear nerviosas. Los burros rebuznaron y las vacas mojían, presintiendo el peligro. De repente, una gallina salió lanzada muerta, sin cabeza del gallinero. Al caer al suelo, alguna de sus plumas se desprendieron de su cuerpo. Casi al instante, unas enormes patas de perro se posaron también a un lado de la gallina. Había saltado de los pesebres. Aquel ser agachó y tomó con sus enormes garras la gallina para meterla entre sus fauces y tragársela completamente. Él lo veía expectante cómo se lo tragaba con todo y plumas, chorreando sangre por sus fauces. El abuelo, con su pulso tembloroso, quiso dispararle, pero el tiro no salió. Se trabó el arma y se quedó quieto sin hacer ruido para que no lo descubriera. No le importó los animales que se tragaran. Porque si lo veía, sin duda, ahora sí lo iba a matar. Pero aquel animal parecía que lo olfateaba, porque de repente, volteaba hacia donde estaba oculto. Sin embargo, mi abuelo estaba bien escondido y no lo vio. Cuando sació su apetito, se fue entre feroces gruñidos. En la mañana le comentó lo sucedido a la abuela y ésta le dijo que un arma sin estar bendita, así como las balas, siempre iba a suceder lo mismo. Se trabaría o simplemente no darían el blanco inexplicablemente. Entonces se compró una escopeta calibre 12. Abrió los cartuchos, sacó los balines y les puso mitad de sal de grano con chile molido y la otra mitad de balines. Todo bendecido. Preparado, volvió a esperarlo de nuevo en los abrevaderos. Con paciencia estuvo por varias noches esperando que apareciera. Debía estar listo, ya que no sabía en qué forma de animal aparecería. El disparo de la retrocarga o escopeta abarca un buen diámetro. A una distancia de 30 metros se expande hasta un metro, por lo que sería difícil fallar el tiro. El tipo de balines es grande y un solo cartucho contiene una buena cantidad, aunque la mitad haya sido reemplazada con grano de sal. De repente, entre la oscuridad vio aparecer un guajolote enorme. Y cuando llegó al cerco, lo brincó volando, pero antes de caer al piso en el viento, se convirtió entre perro y humano y cayó en sus cuatro patas. Corriendo se dirigió hacia donde le estaba una ternera, dispuesto a destrozarla. Al estar frente de ella, se paró en sus patas traseras preparando sus garras para darle un zarpazo. Pero para eso, antes de hacerlo a sus espaldas, se escuchó una voz decirle, ¡Así te quería agarrar, bestia inmunda! Cuando aquel perro humano volteó a ver quién le gritaba, miró a mi abuelo apuntándole con su escopeta, y al momento trató de abalanzarse contra él con un gran salto, pero en eso salió un fogonazo de la escopeta, dándole de lleno en el pecho. Herido de muerte, aquel ente aún alcanzó a dar un salto cayendo a unos pasos frente de mi abuelo. Le lanzó un zarpazo para atrapar a mi viejo, el cual se perdió en el vacío, ya que no alcanzó su objetivo. El abuelo se le quedó viendo al estar tendido en el piso frente a él, y miró que los balines y la sal bendita estaban a flor de piel, pero se iban metiendo entre la carne hasta perderse dentro de ella. Luego, entre gruñidos de dolor y estertores de muerte, dio su último suspiro, quedando con los ojos en blanco. La abuela al escuchar el disparo llegó corriendo al establo, y los dos vieron cómo lentamente se iba convirtiendo en el hombre con quien había tenido problemas las ocasiones anteriores. Las balas curadas acabaron con un agual multifacético. Esto fue real, mi abuelo me lo contó cuando yo tenía 12 años, y sí creo en la existencia de estos seres. Gracias. 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 Gracias.